Hola, bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a ver cómo quedó el refundido de color rosa que hicimos en nuestra clase pasada. Cuando tenga esta textura que ven, está listo para enmoldar. Si te perdiste el video, no te preocupes, puedes buscarlo en la repetición de los en vivos. O da clic en el enlace que te dejo aquí arriba para que te lleve directo a ese video. ¿Te ha pasado que alguno de tus jabones queda feo o no cuaja o no termina de agradarte el terminado final o tiene algún problema? Bueno, pues con esta técnica de refundido lo vas a poder rescatar. Vamos a aplanar muy muy bien el jabón dentro de nuestro molde. Le vamos a dar unos pequeños golpecitos para quitarle la mayor cantidad posible de aire que le quede atrapado. Y vamos a dejar que se enfríe por completo antes de desmoldar. Ya que está listo, podemos cortarlo y darle forma a nuestras pastillas de jabón. Recuerda darle like al video, compartirlo y dejarnos tus comentarios porque siempre vamos a responder. Aunque me tarde, pero siempre respondo. Y que te parece que en este momento pones un emoji de un jaboncito en la descripción, perdón, en la caja de comentarios. Y así voy a saber que estás viendo el video, que te ha gustado. Y si no te gusta también déjamelo saber porque podré mejorar si hay alguna cosa que a ti no te guste. También me gustaría saber si ya has utilizado esta técnica. Y si te ha dado buenos resultados. También sería genial que me compartieras alguna otra forma de rescatar jabones. A mí esta me encanta, me funciona súper bien. Y me ha salvado infinidad de veces montones de jabones. Así es que bueno, sería genial que me compartas tu experiencia. La verdad es que quitándole la parte rugosa a los jabones, quedan muy bonitos, muy lisitos. Y ya nada más nos va a faltar pulirle las orillas. La verdad es que yo utilizo un pelapapas común y me da muy buenos resultados. Gracias. 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 Ahora te voy a mostrar con una prueba de espuma. Qué bien quedan nuestros jabones utilizando esta técnica. A pesar de agregarles glicerina y fécula de maíz, eso para nada disminuye la espuma ni la eficiencia del jabón. Quedan perfectos. Me encanta cómo quedan. Ve la espuma fácil de hacer. La verdad se enjuagan muy bien. Están excelentes. A mí me encantaron la verdad. Bueno, déjame en los comentarios tú qué opinas. ¿Te gustó, no te gustó? ¿Te ha funcionado, no te ha funcionado? Los jabones están listos para la foto. Si llegaste hasta acá, muchísimas gracias. Y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye. Chau. 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 Chau.